El domingo 6 de abril, el Teatro Ángela Peralta se convirtió en un coliseo en donde casi 30 escuelas de danza porteñas rindieron homenaje a este apasionante quehacer artístico a través de la 19ª edición del Encuentro de Academias 2018. Organizado por Aura Patrón y Agustín Martínez con el apoyo del Instituto de Cultura de Mazatlán, el Encuentro de Academias 2018 tuvo como objetivo crear lazos de fraternidad en el Gremio Dancístico de la Ciudad. 1 a 1, Proyecto Mazatlán y Movimiento, Dancing, Dance Queen, Cebetis, Folklore Academy, Bailes Funtropic, Star Jazz, Dance World Center, Mirabraz Flamenco, Danza Nelly y Lauralena Pozo, Escena 13, Profesionales en Danza, Teatrino y Ballet Folclórico Cabrera hicieron en la primera parte del Encuentro de Academias un colorido tianguis de ritmos y movimientos. En la segunda parte subieron al escenario Academia Dance Edith Clavel, Garlochi Center de Arte Flamenco, Star Dance Studio, Updance, Latin Jazz Studio, Jollies Dance, Flexible, Indiras Dance, Ballet Folclórico en Mazatléco, Centro de Artes Multidisciplinario, Astros, Ready to Dance, Evolution Dance y H-Studio. Tras dos horas de ritmos urbanos, pop, salsa, flamenco, electrónico, jazz, folklore y otros estilos, más de 350 bailarines y sus coreógrafos se encontraron en el escenario para recibir una última ovación por parte del público y despedirse danzando de otra exitosa edición del Encuentro de Academias. ¡Gracias!